Me salió en Threads un mensaje que me pareció bastante peligroso. En el mensaje un tipo decía que si no eres famoso ya, de alguna manera no te molestes en hacer música porque nunca va a llegar a ningún lado. Me parece que este mensaje no tiene mucha cabida por varias razones. La primera es que esto querría decir que los famosos surgen por generación espontánea, hacen... y aparece Dua Lipa. Y eso no ocurre así. Todos los famosos han sido desconocidos alguna vez, alguien los ha descubierto y en la mayoría de los casos es gente que tiene mucho talento y que además se lo ha currado un montón para estar ahí. El segundo mensaje que creo que es más peligroso es que probablemente cuando tú llevas un tiempo trabajando en tu música y tus canciones no han llegado a buen puerto, lo primero que hay que preguntarse es si estás haciendo el trabajo correcto y preguntarte si tienes el talento suficiente o si tus canciones son suficientemente buenas. Todo esto me lleva a que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que piensan que el universo les debe algo y los que piensan que están en deuda con el universo. Yo soy del segundo equipo.